Ahora que dejan reunirnos Ahora que dejan reunirnos Vamos a contar la tira Yo soy de extrema derecha El de izquierda si le apuras ¿Y tú de qué extrema eres? Yo soy de la Extremadura Se comenta en el país La democracia se guisa Y los condineros son Y los condineros son Señores Fraga y Arellita Han habido comentarios Que a tortazos se han liado Por disfundir en las cortes Por discutir en las cortes En las cortes de Bilbao Ni en su casa ni en la iglesia Tampoco se le ve el pelo ¿Dónde estará el señor cura? ¿Dónde estará el señor cura? En la puerta al largo de los Se calientan con butano Otros de electricidad Y hay otros que sin estufa Y hay otros que sin estufa Los calientan los delgadas Y cuando vengan los míos Seré rico e importante Le cogieron por hablar La 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 Le cogieron por hablar La 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 Y lo llevaron pa'lante Y lo que quería decir Aquel pobre ignorante Que iban a venir sus padres La 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 Que iban a venir sus padres La 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 De trabajar de migrantes Se quejaba algún cantante Que no había libertad Ya veremos si les dejan La 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 Esos que tanto se quejan La 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 De lo que van a cantar Ya les dejamos señores Ya les dejamos señores Pues nos han comunicado Tralara Pues nos han comunicado Tralara Que ya hay huerta De cantores ¡Gracias! Gracias!